No le robé, le supliqué, le lloró para que no me abandone, para que no se vaya. Ella se fue, se fue. Y ahora que ha pasado el tiempo, ella regresa y vuelve y me dice tú ni te quiero. No ni te amo, no ni perdóname, por favor, y no le dije fuera, porque no me abandone. Ahora dices que me te amo, no me abandone. Después que me malteaste, escapaste mal de mí, a ella dices que me quieres. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tú nunca mejor!